Al parecer una estufa a parafina habría originado un incendio que en las últimas horas afectó cinco inmuebles pequeños de madera situados en un terreno frente al terminal de buses de avenida Manso de Velasco en San Fernando. En el control del fuego trabajaron alrededor de 50 voluntarios de la primera, segunda y tercera compañía de bomberos de esta ciudad. Si bien las causas que desataron el siniestro son parte de la investigación iniciada por peritos, un informe inicial indica que este habría sido originado por una estufa que a la hora de la emergencia estaba siendo utilizada para secar ropa. Producto del fuego, siete personas resultaron damnificadas. Según se informó, todos los afectados pertenecen a una familia y vivían en distintas habitaciones ubicadas al interior del terreno. En el lugar se constituyó también personal del Departamento Social de la Municipalidad de San Fernando para analizar en terreno la situación de los afectados y ver de qué manera poder ayudarlos.